Acá todavía los hermanos están dando vuelta al pentagonito y nosotros acá dando una pequeña crónica de lo que hay el atrás de cámaras, como se dice acá vemos representantes del Instituto del Corazón de San Pablo, creo que es San Pablo, sí Ah, Clínica San Pablo, ok Perdón, ¿de dónde es? ¿Usted es representante, usted es de enfermera? No, soy un asistente de Arrasque Ah, ok, muchísimas gracias señorita Acá vamos en otro ambiente Dice, a ver, punto de distribución de fruta Ahí está, Pepe Lucho, Villavicencio, promoción 19 Acá también vemos, hermanos de promoción también son ustedes Capitán Isla y Teniente Rodas Ok, así ya lo vi, como están tapados ustedes Ok, acá vemos las frutas que van a ser partícipe de todos los corredores, los integrantes Así es Promoción 73 ¿Ustedes están ahorita, ustedes son cuarto año? Sí, cuarto año Claro ¿Quinto año venido o no? Sí, estaba por ahí Lutarra Todo lo que tienen megáfonos tiene que estar centralizado Acá estamos integrantes ¿Qué profesiones son ustedes? ¿Promoción? 74 74, ¿ustedes son alumnos? Sí Tercer año Tercer año Acá vemos Acá estamos viendo también A ver, ¿qué dice acá? Punto de distribución de agua Ok En un lado estamos viendo entonces Lo que es la parte líquida Al frente de la parte sólida Y si vemos es una gran cantidad Así, gran cantidad Vemos acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bidones tipo Sansón, creo que se llama este tipo de bidones Sí Bebidas rehidratantes Este es chicha, ¿verdad? Chicha Chicha morada Chicha morada Acá vemos Seguimos viendo acá Una cantidad ingente De frutas Hablamos de mandarinas Hablamos de plátanos Como 172 Hermano Unas palabras Tu nombre Y unas palabras De este 5K ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Yo soy el señor Pablo Ramos Ramos Hablamos 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 Estoy muy contento De participar Hoy día 27 de mayo Hablamos Hablamos La 5K Hablamos Hablamos Una fecha muy importante Porque se inicia La boda De brillantes De esta hermosa institución Yo tengo en mi colegio Hablamos 40 años De personal Civil Es un colegio muy importante Para nuestro Perú Muchas felicidades Por los 35 años De nuestro colegio militar En su prado Y que sigan Los éxitos Y la identidad De este hermoso colegio Muchísimas gracias Doctor Ramos Administrador De la infraestructura Del colegio militar Leóncio Prado Y prácticamente Organizador De todo este evento Que vemos De atrás de cámaras Como siempre decimos Muchísimas gracias Doctor Gracias Y seguimos con las vistas Acá estamos ya Con varios integrantes Puedes bajar de la cámara Para que Ok Gracias Ya están llegando Ya Bueno Están por llegar Los cadetes Es cadetes Integrantes De las diversas promociones A lo largo De estos 70 años De hermanos egresados Familiares Esperando En el arco De la llegada Oscar Tejeda Llamosas Integrante De la 26 promoción Transmitiendo Directamente Desde el parque Héroes del Cenepa Esta Primera Gran carrera 5K Organizada Por la dirección De la asociación Leoncio Pradina Hoy día 27 de mayo 2018